Ayer me ha llorado la muerte, si me llevo a vivir en la buena ropa, en el jardín, 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 y a la patria que supo ser sobre la punta del mar. Si la abuela es canta nada con paz, que el himno de la fe. ¡Fortismo global! ¡Fantamia Nacional! ¡Fortismo global! 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 ¡Fortismo global con la puta con la lápiz! ¡Sinvergüenza! ¡Vamos! ¡Fortismo global! 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 Gracias por ver el video.